Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el Dr. Carlos Waldo. Soy especialista en medicina interna y este es mi canal, Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video tipo clase, que es este tipo de videos en los donde elijo un tema médico y lo desarrollo a manera de exposición, tratando de resumir y proporcionarles la información más reciente acerca de ese tema en específico para su mejor consideración. El día de hoy quisiera hablarles sobre un tema que es muy específico, sobre todo porque nos encontramos con mucha frecuencia en la consulta, sobre todo los internistas es el pan de cada día, los pacientes con insuficiencia hepática o pacientes con cirrosis, pero que también es importante que los médicos de atención primaria o de primer nivel estén familiarizados con este tipo de problemas, porque en esta plática quiero abordar desde el hecho del diagnóstico, o sea, cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico para detectarlos, aquellos pacientes con factores de riesgo para que puedan tener esta enfermedad, los laboratorios que debemos realizar de primera instancia, el diagnóstico diferencial que tenemos que realizar, la etiología para encontrar qué es lo que está generando la cirrosis en este paciente en específico, las complicaciones más comunes que nosotros tenemos que poner especial atención en la consulta para tratar de prevenirlas, prevenirlas o detectarlas a tiempo, y sobre el tipo de inmunizaciones, los cambios en los estilos de vida, las recomendaciones que les debemos que dar a este tipo de pacientes para tratar de evitar que el paciente tenga un deterioro de su enfermedad o que tenga algún tipo de complicación que son muy propias en este tipo de pacientes. Entonces, a manera de introducción, hay pocos recursos integrales, es decir, que nos hablen de una manera muy general sobre la atención primaria en este tipo de pacientes, sobre todo a nivel de la consulta externa. O sea, hay muchas guías que nosotros vamos a encontrar que nos hablan de las complicaciones agudas de la enfermedad, guías para la hipertensión portal y complicaciones de la enfermedad, es decir, sangrado de tubo digestivo, paritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía y demás que son propiamente dicho algunos de ellos de un ámbito hospitalario. Sin embargo, es importante conocer cómo se le tiene que dar el seguimiento a este tipo de pacientes en la consulta externa o de manera ambulatoria. Una vez que los sacamos del problema agudo, mandarlos a la consulta externa, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esos pacientes? ¿Cuál es el seguimiento que les tenemos que dar, sobre todo para la prevención de las complicaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que le tenemos que dar? ¿Y qué es lo que tenemos que buscar nosotros en la consulta externa para tratar de que el paciente se encuentre en la mejor salud posible? Entonces, esta plática analiza el manejo en el ámbito de la atención primaria y en el manejo ambulatorio, la detección de complicaciones, las vacunas, voy a hablar muy rápidamente sobre el tipo de vacunas que estos pacientes necesitan tener, la reducción de la exposición y las modificaciones del estilo de vida en pacientes específicamente con cirrosis hepática, ¿vale? Entonces, a manera de introducción, vamos a hablar sobre la epidemiología de primera instancia. La cirrosis es la duodécima causa de muerte más común en todo el mundo, es bastante, bastante importante y la octava enfermedad con mayor costo de tratamiento en todo el mundo. Las complicaciones de esta enfermedad son muchísimas y por eso el costo en el sector salud puede llegar a ser bastante elevado en este tipo de pacientes. En los Estados Unidos, la prevalencia de cirrosis es de 0.27, que esto equivale aproximadamente unos 633,323 adultos con esta enfermedad. En cuanto a las cifras que tenemos en México, pues no varían mucho, pero también son bastante importantes. En términos generales, en 2021 la mortalidad por cirrosis ocupó el sexto lugar, es decir, el 3.6 por ciento. Y además, pues fue la octava causa de años de vida saludables perdidos, con un 2.8 por ciento, es decir, la calidad de vida de estos pacientes puede verse bastante, bastante deteriorada. De 1990 a 2021 la tasa de mortalidad también se incrementó del 26.7 al 34.2 por 100.000 habitantes, como pueden ver en la gráfica que le estoy poniendo en el lado derecho de la diapositiva, ha ido creciendo de una manera considerable a partir del 2010. Las causas más frecuentes de mortalidad por cirrosis en uno y otro sexo fueron el consumo de alcohol y las hepatitis virales. Esas son las principales causas de la cirrosis, por lo menos en nuestro país, en México, pero la que más predomina, pues como pueden ver en esta gráfica, es la cirrosis por alcohol. Aunque el aumento más significativo en este periodo se debió también por la presencia de enfermedades teatósicas del hígado, antes denominada enfermedad por hígado graso no alcohólico, también es una causa bastante importante en los últimos años. Pero no solamente la mortalidad en general se ha incrementado, sino también la mortalidad en ambos sexos. Por ejemplo, la mortalidad en hombres en 1990 era de 40.9 por 100.000 habitantes y se incrementó al 2021 a 51.4 por 100.000 habitantes. Eso significa un incremento del 25.6 por ciento. Y las mujeres igual tuvieron un incremento. En 1990 era de 13.3 por 100.000 habitantes y en el 2021 el 16.8 por 100.000 habitantes, es decir, también un incremento del 26 por ciento. Es decir, se están incrementando tanto los casos como la mortalidad en este tipo de pacientes. Sobre todo porque como vamos a ver más adelante, la mayoría de estos pacientes se va a diagnosticar cuando la enfermedad ya está avanzada porque es cuando empiezan a presentar síntomas los pacientes. Empezamos a encontrar las complicaciones de la enfermedad. Son pocos los casos que nosotros podemos encontrar en etapas tempranas porque la medicina preventiva pues no es tan común en México. Quizá en algunos otros países es mucho más común, pero en México la atención o la medicina preventiva deja todavía mucho que desear. Entonces, la cirrosis hepática es un diagnóstico tanto patológico como clínico. Quiero empezar antes que cualquier otra cosa y antes de hablar sobre la prevención de las complicaciones, los cambios en los estilos de vida, con cuestiones básicas como es el diagnóstico. Porque me han llegado muchos pacientes a la consulta. Yo como médico internista me llegan muchos pacientes, tanto en la hospital público como en la consulta privada, muchos pacientes con alteraciones en las pruebas de función hepática, con un posible diagnóstico de cirrosis o un posible diagnóstico de insuficiencia hepática porque en ocasiones puede ser un poco retador el interpretar las pruebas de función hepática. Entonces, me gustaría hablar de primera instancia entonces sobre cuestiones básicas sobre el diagnóstico. O sea, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el abordaje que tenemos que hacer en aquellos pacientes en los que estamos sospechando que probablemente tenga un problema de cirrosis. Entonces, por eso quiero empezar con cuestiones básicas. Diagnóstico. La cirrosis entonces, patológico como clínico. Patológico como ya saben, la mayoría sabemos, se define como la alteración histológica de la arquitectura del hígado debido a reemplazo fibroso del tejido hepático normal. Es decir, empieza a haber cada vez más fibrosis en este tipo de pacientes hasta que prácticamente es pura fibrosis en el tejido hepático. Y la enfermedad hepática, una vez que ya encontramos un paciente con cirrosis, bien determinada su cirrosis, pues son en etapas avanzadas, ya no hay marcha atrás. Esto es un proceso irreversible. Entonces, generalmente este tipo de pacientes, como ya les había comentado, clínicamente suelen ser diagnosticados cuando ya presentan complicaciones de la enfermedad o una descompensación. Es decir, nos llegan a la consulta o a urgencias o al hospital por sangrado de varices o gastropatía portal, insuficiencia renal, peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía hepática o asitis. Este tipo de pacientes pueden haber ya estado con el diagnóstico de cirrosis, pero como nunca acudieron al médico para un chequeo básico o un check-up o lo que sea, generalmente son pacientes que nos van a llegar ya con una cirrosis ya bien establecida, con signos y con complicaciones de la enfermedad. Entonces, es esencial y es muy importante reconocer y diagnosticar tempranamente la cirrosis descompensada y no solamente la descompensada, sino hacer estudios básicos de check-up en los pacientes para ver si no hay ningún tipo de alteración en las pruebas de función hepática o en los estudios de imagen para poder hacer un diagnóstico a un buen tiempo. La tasa de mortalidad a dos años en los pacientes con este tipo de cirrosis descompensada puede ser hasta del 26.4% y la mortalidad se puede incrementar a los 5 años al 85%. Entonces, aquellos pacientes no diagnosticados con cirrosis, la tasa de mortalidad es extremadamente elevada. Entonces, sí es importante hacer un diagnóstico de una manera oportuna. Entonces, desafortunadamente los pacientes con cirrosis en las etapas iniciales, los síntomas van a ser muy insidiosos o de plano no va a tener síntomas. Generalmente son pacientes asintomáticos. Ya una vez que está bien establecida la cirrosis y la enfermedad avanzada, ya vamos a encontrar todos los signos y síntomas que generalmente nos hablan en la literatura y que nos enseñaron en la escuela. Telenagiectasias, puntos rubí, red venosa colateral, asitis, atrofia tenar, hipotenar, cambios en la distribución del vello, genital, en fin, todos estos cambios en la exploración física y en los síntomas generalmente ya se van a presentar una vez que el paciente ya tenga la enfermedad bien establecida. Pero en las etapas iniciales, que en ocasiones es la que nos importa, porque podemos dar un tratamiento preventivo para que no se presenten complicaciones más adelante, por lo general son insidiosas y asintomáticos. No van a presentar síntomas. Se ha informado que hasta el 20% de los pacientes con infección por virus de hepatitis C pueden desarrollar cirrosis antes de que presenten los signos clínicos. Y hasta el 10% de los pacientes con esteato de hepatitis no alcohólica pueden desarrollar cirrosis sin signos ni síntomas clínicos. Entonces, de la importancia de la prevención de los check-ups en los pacientes que tienen factores de riesgo. En pacientes asintomáticos, la detección incidental de aminotransferasas o de transaminasas elevadas o imágenes sospechosas de problemas hepáticos deberán ser estudiados para ver si no se encuentran con algún otro tipo de problema, sobre todo a nivel hepático. Entonces, es importante que si los pacientes tienen factores de riesgo, nosotros realicemos una historia clínica completa para detectar otros factores de riesgo que puedan llegar a llevar a este paciente a la cirrosis. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Obviamente, si nosotros nos encontramos o nos enfrentamos con un paciente que tiene alteraciones en las pruebas de función hepática, pues obviamente no será lo único que necesitamos para hacer el diagnóstico. Si nos estamos enfrentando con un paciente con estas características, es de vital importancia la historia clínica. El interrogatorio es de vital importancia, sobre todo para detectar si el paciente tiene factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo y tiene aparte alteraciones en las pruebas de función hepática, pues bueno, lo más obvio es que este paciente muy seguramente estará desarrollando cirrosis. Pero tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo. Y los factores de riesgo son específicamente estos. Factores demográficos. Es más común en el sexo masculino, es más común en la raza asiático-americano, no sois leños del pacífico y con un nivel socioeconómico bajo. No es una regla, pero un gran porcentaje de pacientes que tienen cirrosis se ha encontrado que tienen un nivel socioeconómico bajo. Les vuelvo a repetir, no es exclusivo, pero sí es lo más común. Si el paciente fuma, tiene un consumo excesivo de alcohol, si utiliza drogas intravenosas, si son hombres que tienen sexo con hombres, sobre todo por la transmisión de hepatitis, que es uno de los factores de riesgo para tener esta enfermedad, y la hepatitis C nos lleva a la cirrosis. Entonces, estos son los antecentes más comunes. Si el paciente tiene un consumo excesivo de alcohol, pues bueno, entonces el paciente muy seguramente tendrá una cirrosis secundaria al consumo de alcohol, que quizás sea de los diagnósticos más fáciles de elaborar. Si el paciente realmente tiene un alcoholismo bastante importante, tiene alteraciones en las pruebas de función hepática y tiene algunos síntomas que nos orienten hacia la cirrosis, pues bueno, es de los diagnósticos más fáciles. Sin embargo, si el paciente nunca ha tomado en su vida, entonces sí tenemos que hacer un interrogatorio mucho más específico, mucho más dirigido. Si el paciente tiene historial médico de hepatitis viral B y C, pues bueno, la cirrosis seguramente es una de las complicaciones de este tipo de enfermedades. Si el paciente tiene hepatitis autoinmune, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, si tiene diabetes, si tiene síndrome metabólico, deficiencia de alfa-1-antitripsina, colangitis vilar primaria, colangitis esclerosante primaria, enfermedad hepática alcohólica, hígado graso, insuficiencia cardíaca, enfermedad biliar crónica. Todas estas enfermedades pueden llevar al paciente o desencadenar en cirrosis. Entonces es bien importante que si el paciente ya tiene alguna de estas enfermedades diagnosticadas previamente, pues tiene una gran posibilidad de que si no está bien tratado o si no tiene una adecuada prevención, termine en cirrosis. E inclusive algunas de estas enfermedades, a pesar de tener un tratamiento y un seguimiento, pueden desencadenar por el simple hecho de la historia natural de la enfermedad, terminar en cirrosis. Si el paciente utiliza ciertos medicamentos, sobre todo hepatotóxicos, también pueden desarrollar a largo plazo, pues, problema de cirrosis, como la acetaminofén, esteroides anabólicos, isoniazida, metrotexato, tetraciclinas, entre algunos otros. Entonces es por eso que es bien importante y quiero dejarlo bien claro, el paciente en el que estamos abordando, tenemos que encontrar estos factores de riesgo, tenemos que buscar estos factores de riesgo, ¿vale? Si el paciente tiene algunos o muchos factores de riesgo que son los que les estoy presentando y tiene alteraciones en las pruebas de función hepática, pues, lo más seguro es que este paciente nos estemos enfrentando con tal y que tiene cirrosis hepática. ¿Cuáles serán los estudios iniciales para abordar a estos pacientes? Ya encontramos que el paciente tiene algunos síntomas sugerentes, o el paciente está preocupado, o el paciente le encontramos factores de riesgo importantes, ¿cuáles son los estudios iniciales que tenemos que realizar? Primera instancia, biometría hemática. Los pacientes con enfermedad hepática son más propensos a sufrir hemorragias debido a la disminución de la producción de factores de coagulación hepática y por lo general vamos a encontrar en la biometría hemática anemia y uno de los hallazgos muy frecuentes es trombocitopenia o disminución de las plaquetas. Es muy común que el paciente de una manera incidental se le encuentre trombocitopenia, se envíe la consulta para hacer el protocolo de estudio de trombocitopenia, al hacer un interrogatorio dirigido con factores de riesgo se encuentra que el paciente muy seguramente está teniendo cirrosis por cualquiera de las causas que ustedes quieran y uno de los primeros hallazgos que encontramos a nivel del laboratorio es la trombocitopenia. ALT y AST, transaminasas o TG o TGP, cualquiera son lo mismo. La LT es una enzima que se encuentra en el hígado, es específica del hígado, mientras que la ST no solamente en el hígado, también la podemos encontrar en el corazón, los músculos y los riñones y ambas pueden llegar a estar elevadas en la enfermedad. Y las cirrosis hepáticas las podemos encontrar elevadas, aunque la ST es menos específica que la LT, porque pues como les comento, la LT es específica en su producción en el hígado. La albúmina es una proteína producida por el hígado y a menudo, sobre todo de manera ya avanzada la enfermedad, podemos encontrar esta disminuida, podemos encontrar un paciente con hipoalbuminemia. Fosfata salcalina es una enzima que se produce a nivel de los conductos biliares y del hueso y probablemente, generalmente, la podemos llegar a encontrar elevada, aunque también la podemos encontrar dentro de parámetros normales. La bilirrubina total, que es un, como ya sabemos, es un producto de degradación del emo, es degradada por el hígado para permitir su eliminación del cuerpo. El daño al hígado puede resultar en la incapacidad de procesar la bilirrubina y por lo general vamos a encontrar elevación de esta sustancia. Obviamente, estas TGO, TGP o ACT-LT o las transaminasas, albúmina, fosfata salcalina, bilirrubina total, GGT, vamos a encontrarlas dentro de las pruebas de función hepática. Cuando nosotros solicitamos al laboratorio pruebas de función hepática, pues bueno, nos darán todos estos tipos de resultados. La GGT o gamma glutamil transferasa es una enzima que se encuentra principalmente en el hígado y generalmente la utilizamos en conjunto con la fosfatasa alcalina para determinar si esa elevación de la fosfatasa alcalina es de un origen óseo o de un origen hepático. Si nosotros encontramos GGT elevada y fosfatasa alcalina elevada, ambas elevadas, eso nos orienta mucho a que probablemente esa elevación sea debido a un problema a nivel hepático. Si la GGT está normal y la fosfatasa alcalina alta, quizá vale la pena hacer un estudio un poquito más detallado sobre algún problema a nivel óseo. El tiempo de protrombina y el INR, que miden la cantidad y la función de los factores de coagulación, generalmente se van a encontrar prolongados en este tipo de pacientes con cirrosis. Entonces, hay una serie de hallazgos en los estudios de laboratorio que vamos a encontrar en los pacientes con cirrosis. Pilirubinas elevadas, tiempos de coagulación prolongadas, trombocitopenia, en ocasiones anemia, fosfatasa alcalina elevada, GGT elevada. Estos son los hallazgos que vamos a encontrar por lo general en los pacientes con cirrosis o con una enfermedad hepática avanzada. Entonces, una vez que nosotros tenemos la sospecha bastante fuerte o bastante importante de que nos estamos enfrentando contra un paciente que tiene daño hepático por cirrosis, es decir, ya vimos que tiene factores de riesgo, algunos signos o algunos datos en la exploración física, alteraciones en las pruebas de función hepática. O sea, estamos frente a un paciente que muy seguramente tiene cirrosis. Entonces, nosotros estamos obligados a hacer un protocolo de estudio para determinar qué fue lo que lo llevó a la cirrosis. En algunas ocasiones será muy evidente, por ejemplo, les vuelvo a repetir, aquellos pacientes que tienen un abuso de alcohol bastante importante, pues bueno, la causa es muy evidente. Pero hay algunos otros pacientes en los que no va a ser tan evidente, que quizá tengan antecedentes o factores de riesgo que nos orienten, pero quizá no del todo. Por ejemplo, aquellos pacientes que sufrieron transfusiones sanguíneas hace muchos años o que tienen sexo de hombres con hombres, quizá nos puedan llegar, nos puedan ayudar a orientarnos a saber una etiología posible, pero sí es importante que nosotros tengamos la evidencia, porque el pronóstico va a ser diferente de acuerdo a la etiología del paciente. Por ejemplo, en los pacientes con cirrosis por hepatitis C, esta cirrosis que nosotros llamamos cirrosis postnecrótica, tiene una tasa de descompensación anual más baja que aquellos que fue generada por hepatitis B. Por ejemplo, para los pacientes con hepatitis C, tienen una descompensación del 4% al año, en comparación con un 10% de aquellos pacientes que fue cirrosis por hepatitis B. Entonces, sí es importante definir cuál es la etiología. Si el paciente no fue por alcohol, ya descartamos por alcohol, pero muy probablemente tiene factores de riesgo para hepatitis, tenemos que definir si es por hepatitis B o hepatitis C, porque la descompensación y la vigilancia tiene que ser más estrecha en los pacientes con hepatitis B. Por ejemplo, los pacientes con cirrosis hepática inducida por alcohol, tienen tasa de descompensación más alta que por cualquier otra causa. Si el paciente generó cirrosis por alcohol, ese tipo de pacientes tienen descompensaciones, en ocasiones más graves y más comunes. Entonces, también es importante, súper importante definir la etiología del paciente. Hay ocasiones en las que no encontraremos la etiología, pero tenemos que hacer el protocolo de estudio y el abordaje en vías de siempre encontrar la etiología. Entonces, la American College of Gastroenterology recomienda que si las aminotransferasas están elevadas durante una prueba de rutina, si el paciente se hizo un check-up o pruebas de función hepática por cualquier otro tipo de causa, necesitamos realizar pruebas de laboratorias adicionales, incluidas antígenos de superficie de hepatitis B, anticuerpos central de hepatitis B, anticuerpos de superficie de hepatitis B, anticuerpos de hepatitis C y estudios de hierro. Estas son unas guías, las guías de evaluación clínica para las alteraciones de las pruebas de función hepática. Y aquí nos ponen dos escenarios, en esta imagen que les estoy poniendo de estas guías, en específico, del American Journal of Gastroenterology. Tenemos un escenario en donde la elevación de las transaminasas no está tan alta, es decir, no está más del doble, está un poco menos del doble. Y en el lado derecho, en la imagen, podemos encontrar una elevación leve, que es de dos a cinco veces más la elevación de las transaminasas. En ambos, el panorama es prácticamente el mismo. Tenemos un paciente en el que nos estamos enfrentando con elevación de transaminasas, historia clínica, exploración física, suspender los medicamentos hepatotóxicos, dentro del interrogatorio, detectar si el paciente está tomando algún tipo de medicamento hepatotóxico, debemos suspenderlo, debemos decirle que deje de tomar alcohol, o sea, suspensión del alcohol, y evaluar los riesgos para hígado graso, es decir, si el paciente tiene obesidad, síndrome metabólico, y alteraciones diabéticos, en fin. Y algunos, si también tienes riesgos para hepatitis, para cualquier tipo de hepatitis, sobre todo B y C. A los dos pacientes les va a realizar cuenta plaquetaria, AST-ALT, fosfatas alcalina, bilirubina total, albúmina, tiempo de protrombina, INR, antígeno de superficie de hepatitis, anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis, anticuerpos contra hepatitis C, si se confirma la hepatitis C, prueba confirmatoria con PCR, perfil de hierro, y ultrasonido abdominal. Son de vital importancia, entonces si nos estamos enfrentando con un paciente, con factores de riesgo, y con alteraciones en las transaminazas, que lo siguiente, el siguiente batería de estudios que hagamos, sean los que ya les comenté, ¿vale? Obviamente, habrá algunos factores que nos orienten sobre la probable etiología, por ejemplo, si nos enfrentamos contra un paciente con transaminazas elevadas, y es un paciente joven, y están bastante elevadas, pues bueno, los trastornos genéticos, como la enfermedad de Wilson o la macromatosis, serán uno de los principales diagnósticos a descartar, además también se deben de solicitar en todos los pacientes, ultrasonido abdominal, específicamente de hígado y vías biliares, para descartar que no esté cursando con un proceso agudo o estructural. Si las pruebas de laboratorio salen negativos, es decir, si hacemos todo este panel de laboratorios, esta batería de estudios, y todo sale negativo, lo más recomendable es vigilancia de tres a seis meses, y repetir las transaminazas, filirrubina total, fosfatasa alcalina, después de este periodo de vigilancia, y si vuelven a salir positivos, si vuelven a salir, bueno, a salir elevados, entonces el protocolo de estudios se tendrá que extender. Ya hicimos una batería de estudios, pero si siguen elevadas, después de tres a seis meses de vigilancia, tendremos que agregar algunos otros estudios, para enfermedades un poco más raras, pero que también pueden generar alteraciones en las pruebas de función hepática, como cuáles, anticuerpos antinucleares y anticuerpos antimúsculo liso, en vías de una hepatitis autoinmune, las gamaglobulinas, ceduloplasmina, fenotipo de alfa-1-antitripsina, para evaluar, pues algunas otras causas, como las que les estoy poniendo aquí, que es la continuación de la imagen que les había puesto previamente. En la parte de arriba, arriba de la zona que está subrayada, son los estudios que se hicieron. Si son negativos, considerar observación por tres a seis meses, repetir fosfatasa alcalina, AST, ALT, y en dado caso de que vuelvan a salir elevadas, pedir toda la batería de estudios que ya les comenté previamente, que son las que vienen en la parte de abajo de la figura que está en la diapositiva. Y entonces, esta batería de estudios nos va a ayudar a detectar la etiología o la causa que está generando estas alteraciones en las pruebas de función hepática a nuestro paciente, o si ya está muy avanzado y tiene cirrosis, pues qué fue lo que generó la cirrosis en este tipo de pacientes. Por ejemplo, si lo de antígeno de superficie de hepatitis B y el antígeno central antihepatitis B de inmunoglobulina M está positivo, estaremos hablando de una hepatitis B aguda. Si tenemos un antígeno de superficie de hepatitis B con una viremia positiva en un ensayo de ADN del virus de hepatitis B que sea altamente sensible, una hepatitis B crónica. Anticuerpos de hepatitis C y ARN del virus de hepatitis C, pues obviamente nos estaremos enfrentando contra una hepatitis C. Anticuerpos antimúsculo liso y antinucleares, hepatitis autoinmune, nivel de hierro, ferritina sérica, saturación de transferrina, con una macromatosis y en fin. Es así es como nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Ese es el algoritmo que nos proponen en las guías del American Journal of Gastroenterology. Cuando nos estamos enfrentando contra un paciente que tiene alteraciones en las pruebas, en las transaminazas, ¿cuáles son los pasos a seguir? Está bastante ilustrativo y nos va llevando de la mano, por lo que me gustan mucho esas guías. Si pueden leerlas, denle una checadita. La bibliografía está abajo de las diapositivas, sobre todo para que puedan ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir cuando nos enfrentamos contra este tipo de pacientes. Hay algunas ocasiones en que el ultrasonido no va a ser o nos va a quedar dudas acerca del diagnóstico de si el paciente tiene alteraciones hepáticas o no, si tiene cirrosis o no, porque pues en los estadios iniciales el ultrasonido quizás sea de poca ayuda o que tenga limitaciones. Entonces, a este tipo de pacientes o a todos los pacientes tendríamos que hacerles biopsia porque pues finalmente es el estándar de oro. O sea, al realizar una biopsia nos va a decir el grado de fibrosis y si el paciente ya tiene cirrosis. Sin embargo, dadas las complicaciones, dadas la logística difícil que puede llegar a ser realizar una biopsia, entonces existen medidas no invasivas o pruebas no invasivas, como por ejemplo la elastografía transitoria controlada por vibración, que son como es la imagen que les estoy poniendo en la diapositiva, o la elastografía por resonancia magnética. Hoy en día están reemplazando a la biopsia. No en todas las ocasiones habrá casos muy específicos en las que se necesitará la biopsia para confirmar el diagnóstico, pero la verdad es que están ganando mucho terreno en la evaluación y el protocolo de estudio de los pacientes tanto de fibrosis, es decir, en aquellos pacientes con esteatosis hepática, como en aquellos pacientes con insuficiencia hepática o cirrosis. Tengo un video en mi canal que si no lo han visto los invito a realizarlo, que es que hablo específicamente, también es un video tipo clase sobre el diagnóstico no invasivo de fibrosis hepática y hablo un poquito más a detalle sobre todo este tipo de pruebas no invasivas que tenemos a la mano y que disponemos hoy en día para poder hacer el protocolo de estudio en este tipo de pacientes. Si no lo han visto, los invito a verlos, los invito a verlo. Entonces, hay que tratar de hacer el diagnóstico lo mejor que sea posible con los estudios de laboratorio que ya les comenté, con pruebas no invasivas como ya les comenté y una vez que ya tenemos el diagnóstico, es decir, una vez que hicimos el protocolo de estudio, ya encontramos que realmente el paciente tiene daño hepático, que ya encontramos la etiología, ya sabemos qué fue lo que le generó este daño hepático al paciente. El siguiente paso a seguir es la puntuación del daño hepático, es decir, qué tan avanzado tiene el problema este paciente. Y para esto tenemos diversas puntuaciones. Las dos más importantes, Child y Melt, que me gustaría hablar un poquito acerca de ellas. El sistema de puntuación de Child Pug Turquette se encuentra entre los más utilizados. Tiene un excelente valor predictivo y solamente utiliza albúmina, bilirrubina total, INR, grado de asitis y encefalopatía para poder evaluar la gravedad de la cirrosis. Esta es la puntuación. Esta es, como nosotros la tenemos que calcular, se le dará diferentes puntos de acuerdo a cada uno de los parámetros. Bilirrubina total de 1 a 3 puntos, INR de 1 a 3 puntos, albúmina, asitis, encefalopatía. Al final vamos a hacer una suma de todos los puntos que obtenga nuestro paciente y nos dará una clasificación. Clase A, clase B y clase C. Clase A es menor de 6 puntos, clase B de 7 a 9 puntos y clase C por arriba de 10 puntos. Y con eso nosotros podemos estadificar al paciente. Entonces ya podremos tener un paciente, poner paciente con insuficiencia hepática, child tanto, melt tanto, secundaria, por ejemplo, a cirrosis postnecrótica por hepatitis B o hepatitis C, o secundaria a alcohol o etílica. En fin, nosotros ya podemos ponerle nombres y apellidos a este paciente con la enfermedad, sobre todo estadificando porque el Child Pug Torquette nos ayuda mucho también al pronóstico del paciente. Sin embargo, las guías NIS, que son National Institute for Health and Care Experience, este tipo, estas guías nos recomiendan utilizar el puntaje Model for End Stage Liver Disease o mejor conocido como MELT, cada seis meses porque predice la mortalidad a tres meses en pacientes con enfermedad hepática terminal. Este tipo de puntaje se utilizó de manera inicial en aquellos pacientes que iban a ser sometidos a SHONT o derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugulares y utiliza parámetros como creatinina, bilirrubina e INR. Si este score es un poco más complejo, utiliza fórmulas logarítmicas y demás, pero la verdad es que podemos encontrar en internet varias calculadoras que nos ayudarán a calcular el puntaje de nuestros pacientes. Solamente metemos los datos de nuestro paciente, creatinina, bilirrubina e INR, y nos dará el puntaje y la interpretación del mismo. Entonces, la verdad es que también es bastante importante calcular el MELT y el CHILD en los pacientes. O sea, ¿cuál de los dos debemos que utilizar? La verdad es que se utilizan comúnmente juntos en la práctica clínica porque hay diferentes estudios que le dan más beneficio al CHILD, otros que le dan más beneficio al MELT. Ese es un artículo, este es un metanálisis que encontré que está bastante interesante que compara a ambos. CHILD-PUG versus MELT para la evaluación en el pronóstico de la cirrosis hepática y está bastante interesante. Es una revisión sistemática, es un metanálisis de 42 estudios y encontró que el CHILD tiene una mayor sensibilidad que MELT para predecir resultados en pacientes con insuficiencia hepática aguda o crónica, .81 versus .63 de MELT, pero MELT tiene una mayor sensibilidad de .7 a .51. Sin embargo, se encontró que la puntuación MELT tiene una mejor capacidad discriminativa para predecir resultados en pacientes en la unidad de cuidados intensivos, pero en pacientes sometidos a cirugía. CHILD tuvo una mayor especificidad. Entonces, como pueden ver, en los estudios encontramos algunos beneficios de uno, beneficios de otro. Sin embargo, lo que nos recomiendan es que debemos utilizarlo de acuerdo al contexto clínico del paciente. En la manera de opinión personal, yo utilizo ambos. Cuando me enfrento contra un paciente de estas características, calculo CHILD y calculo MELT y ambas los tomo en cuenta. Entonces, ambas clasificaciones o puntuaciones es importante calcularlos en nuestro paciente. Entonces, ya tenemos al paciente que se diagnosticó, ya vimos la etiología, ya lo estadificamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Es importante detectar y prevenir las complicaciones más importantes en este tipo de pacientes. Y una de las más importantes es el sangrado por várices. Porque el sangrado por várices esofágicas puede incrementar la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, de ahí viene la importancia de detectar a tiempo este tipo de problema. Este estudio que les estoy poniendo en la diapositiva es un estudio realizado por Merle y colaboradores y encontraron que la incidencia acumulada del desarrollo de várices esofágicos en pacientes con cirrosis es del 5% al año y el 28% a los 3 años. O sea, estos pacientes tienen un porcentaje bastante elevado de desarrollar esta complicación a los 3 años, hasta el 28%. Y la progresión de las mismas del 12% al año y al 31% a los 3 años. Y el riesgo de hemorragia a los 2 años fue del 12% frente al 2% en aquellos pacientes que tenían várices pequeñas o ningún tipo de várices al inicio. Entonces, como pueden ver, pues el porcentaje no es tan bajo. Es una de las complicaciones más graves que este tipo de pacientes puede tener. Y entonces, de ahí la importancia que nosotros lo detectemos a tiempo y que podamos dar una prevención oportuna. Una de las complicaciones, entonces, es más importantes y mortales de este tipo de pacientes, sobre todo por la hipertensión portal que generan. Y lo que, lo podemos hacer el diagnóstico de este tipo de problema por medio de una endoscopía, ¿no? Un esófago gastrododenoscopía nos pueden dar el nivel de várices que tiene el paciente, pequeñas, leves, grandes, este tipo de pacientes. Sin embargo, a todos los pacientes les vamos a hacer endoscopía. Todos los pacientes que nosotros tengamos en la consulta con insuficiencia hepática o con cirrosis les vamos a hacer endoscopía. Pues bueno, las guías actuales que son las guías de Babeno 7, que son las que nos hablan sobre la hipertensión portal o las complicaciones de la hipertensión portal, nos dan algunas recomendaciones sobre a quiénes realizarles y a quiénes no realizarles este tipo de procedimiento. Entonces, esta es una imagen que me pareció bastante buena que viene en estas guías que les estoy comentando, en las guías de Babeno 7. Entonces, aquellos pacientes que tienen cirrosis compensada, porque eso sí, los pacientes que tienen hipertensión portal, el tratamiento de elección para prevenir y tratar este tipo de complicaciones son los beta-bloqueadores no selectivos. Carbedilol, naldolol, propanolol son los que utilizamos para este tipo de problemas. Pero si aquellos pacientes que tienen cirrosis compensada, que no pueden llegar a utilizar un beta-bloqueador no selectivo, ya sea porque tiene alguna contraindicación o si de plano no lo toleró, si tiene intolerancia al medicamento, podemos tomar la decisión de realizar endoscopía o no por medio de dos factores. Número uno, por la elastografía transitoria y la elastografía transitoria nos la van a reportar como kilopascales. Como pueden ver en la gráfica o en la imagen, si de 5 a 10 kilopascales nos la reportan, pues es un paciente con normalidad, pero si nosotros nos reportan una elastografía transitoria igual o mayor a 20 kilopascales, sería candidato a la realización de una endoscopía de manera inicial o si el paciente tiene menos de 150 mil plaquetas en el estudio de biometriomática, también tendrá que ser sometido a la realización de endoscopía. También podemos darle seguimiento al paciente para poder decidir más adelante la realización o no de la endoscopía por medio de la realización de, pues obviamente, el recuento de plaquetas y la elastografía de manera anual y en el momento en el que el paciente nos reporten 20 o más kilopascales o las plaquetas nos las reportan disminuidas por debajo de 150 mil, será el momento en el que el paciente tendrá que ser sometido a una endoscopía, que eso es lo que nos proponen y que nos recomiendan las guías más recientes de hipertensión portal que son las Baveno 7. Entonces, para aquellos pacientes sin varices o con varices muy pequeños, muy pequeñas, nos recomiendan controlar la causa subyacente y manejar las complicaciones de la cirrosis que pueden llegar a prevenir de una manera eficaz que tenga una ruptura de estas varices. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen hepatitis mantener baja la carga viral para prevenir el empeoramiento de la fibrosis y esto a su vez va a prevenir el empeoramiento de la injurgitación de las varices y disminuir la posibilidad de que puedan llegar a provocar una ruptura. Para pacientes con varices grandes, la terapia con beta bloqueantes no selectivos, como ya les había comentado, que el garbedilol es el que nos recomiendan más, es el de elección, es el preferido o propanolol o naldolol. Estos medicamentos, estos beta bloqueadores reducen de una manera significativa y drástica el riesgo de sangrados por varices de entre el 30 al 14%. Y aquellos pacientes con varices medianas o grandes, también las guías NIS nos recomiendan que el tratamiento endoscópico de las varices, ya sea por ligadura con banda para tratar de prevenir que el paciente tenga una ruptura más adelante. Otra de las complicaciones que nosotros nos podemos encontrar que también son muy temidas en los pacientes con cirrosis, sobre todo en aquellos que tienen una cirrosis postnecrótica por hepatitis, es el carcinoma hepatocelular. Y es por eso que a los pacientes que nosotros nos estamos vigilando y tratando por cirrosis, el escrutinio del carcinoma hepatocelular es de vital importancia porque la incidencia anual es de hasta el 8% en pacientes con cirrosis hepática. No está tan alto, pero no es nada despreciable. Los factores de riesgo en el desarrollo de carcinoma hepatocelular incluyen infección por virus de hepatitis B o C, exposición a aflatoxinas, que son estas toxinas micóticas, consumo de alcohol, consumo de tabaco y obesidad. Todos estos son factores de riesgo para que el paciente pueda llegar a desarrollar carcinoma hepatocelular si ya tiene una cirrosis establecida. El riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular también es mayor en aquellos pacientes de 55 años o más, pacientes con actividad de protrombina de 75% o menos y pacientes con recuento de plaquetas inferiores a 75,000. Entonces, sí es bien importante tener en mente cuáles son los factores de riesgo de nuestros pacientes para desarrollar carcinoma hepatocelular para ser muy puntuales en quienes les vamos a estar haciendo escrutinio de una manera muy estricta para que detectemos a tiempo el carcinoma hepatocelular. Los estudios de imagen debido a su costo y que pues obviamente se puede realizar o es muy accesible pues es el ultrasonido. Entonces, sin embargo, pues bueno, también podemos realizar tomografías o resonancias magnéticas para poder detectar este tipo de problema. Las guías actuales tanto de la NICE como de la American Association for the Study of Liver Disease recomiendan que los pacientes con cirrosis se sometan a imágenes de rutina cada seis meses para detectar el carcinoma hepatocelular. La que nos recomiendan pudiera llegar a un estudio de imagen como el ultrasonido de primera instancia. La tomografía y la resonancia son opciones alternativas ya que tienen una mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, pues bueno, obviamente los costos del estudio para realizarlos cada seis meses quizá pueda llegar a estar fuera de los bolsellos o de las posibilidades de muchos pacientes. Entonces, solo en casos selectos donde los resultados del ultrasonido son difíciles de interpretar sobre todo porque aquellos pacientes que tengan una obesidad importante, una obesidad mórbida, aquellos con hígado graso, aquellos con enfermedad hepática avanzada, se pudiera llegar a considerar de primera instancia y antes que el ultrasonido la tomografía y la resonancia magnética. Solo, desafortunadamente el ultrasonido solamente tiene una sensibilidad del 47%. La verdad es que es una sensibilidad bastante baja cuando se detecta carcinoma patocelular en etapa temprana, por lo que el resultado, es decir, un estudio negativo no descarta si es que nosotros tenemos una sospecha clínica muy elevada para poder realizar ultrasonidos en serie. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta la sensibilidad de este estudio en aquellos pacientes con cirrosis que estamos sospechando o que tengan un riesgo elevado de desarrollar carcinoma. Si el ultrasonido detecta una tumoración de menos de 10 milímetros, se justifica repetir en tres meses para monitorear el crecimiento, pero si lo detecta a una mayor de 10 milímetros, deberemos evaluar la realización de tomografía o resonancia magnética, sobre todo evaluando los riesgos y beneficios de la biopsia. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que la biopsia del carcinoma patocelular generalmente se evita por temor a la siembra del tumor, lo que hace que la enfermedad se extienda todavía más. Entonces, si nosotros nos estamos encontrando frente a un paciente que tiene este tipo de lesiones mayores de 10 milímetros, se tiene que evaluar por medio de un subespecialista, decidir con el subespecialista cuál sería el paso a seguir en este tipo de pacientes. Además de los estudios de imagen, tenemos que hacer una monitorización con marcadores tumorales. Entonces, estos marcadores tumorales que nosotros tenemos que realizar es la alfa-fetoproteína, que también se utiliza para detectar el carcinoma en potocelular. Si son superiores a 10 nanogramos, se considera una prueba positiva. Los pacientes que tienen por medio de imagen un ultrasonido con una lesión de 10 milímetros o más y un nivel de alfa-fetoproteína igual o mayor a 10 nanogramos, pues se debe de realizar algunas otras pruebas como tomografía o resonancia magnética contrastada. ¿Cómo podemos llegar a disminuir el riesgo de estos pacientes que tenemos con cirrosis para que no desarrollen carcinoma de potocelular? La verdad es que hay varias estrategias que se han estado estudiando. Por ejemplo, aquellos que tienen hepatitis B y hepatitis C, pues obviamente la inmunización y la terapia antiviral al disminuir la carga viral disminuye el riesgo de desarrollar carcinoma de potocelular. Sin embargo, ha habido algunos otros estudios que han utilizado por ejemplo aspirina y estatinas que si bien tienen propiedades antinoplásticas y antiinflamatorias, los estudios han tenido resultados mixtos. Entonces, no se tiene la suficiente evidencia científica como para dar una recomendación generalizada en que todos los pacientes con este problema tomen estatinas y aspirina. Se necesitan mucho más estudios, pero pues bueno, está ahí en el aire esta posibilidad. Se necesitan más estudios, confirmar estos resultados para poderlos aplicar en todos nuestros pacientes. Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que utilizamos con este tipo de pacientes, al igual que aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal y que tenemos que tener mucho cuidado o ajustarlos de acuerdo a la función renal. También en los pacientes que tienen cirrosis tenemos que tener mucha precaución del tipo de medicamentos que estamos utilizando. Aquí les dejo algunos medicamentos que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos con este tipo de pacientes, algunos antibióticos o antimicrobianos que son los que les estoy poniendo en la diapositiva, tendrán que usarse con mucha precaución, sobre todo porque tienen una detoxificación en el hígado y pueden llegar a tener alguna repercusión en estos pacientes. El acetaminofeno, el paracetamol no debe excederse 2 gramos al día o de 500 miligramos por cada toma, los antiinflamatorios no esteroideos, algunos antihipertensivos, la metformina, estatinas, inhibidores de bomba de protones, todos estos tenemos que tener especial precaución en estos pacientes y ver las recomendaciones que les estoy poniendo en la diapositiva. Otra cuestión que podemos encontrar y que tenemos que buscar en los pacientes con cirrosis es la encefalopatía, sobre todo porque la encefalopatía en los estadios iniciales puede llegar a ser subclínico o tener muy pocos síntomas, en ocasiones solamente lo podemos encontrar como cambios sutiles en la personalidad o nosotros al aplicar algunas pruebas psicométricas encontrarlas anormales y detectar que el paciente tiene estadios tempranos de encefalopatía, entonces es nuestra obligación en los pacientes que estamos dándole seguimientos con cirrosis buscar en la consulta si no está generando encefalopatía en los estadios iniciales, entonces es importante realizar estas pruebas en los pacientes porque estas infacciones alcanzan hasta el 50% de los pacientes con enfermedad hepática crónica y les vuelvo a repetir, en estadios iniciales es poco probable que encontremos o que sean muy evidentes. La International Society of Hepatical Encefalopatía a Nitrogen Metabolism ha sugerido que los pacientes sean sometidos a dos pruebas psicométricas separadas ya que cada prueba puede evaluar diferentes componentes del funcionamiento cognitivo y el deterioro en pacientes con encefalopatía hepática mínima y puede variar en pacientes a otros. Esta sociedad nos pone diferentes tipos de pruebas que podemos utilizar y muchas las podemos encontrar en internet por si no están familiarizados con ellas, pueden buscarlas en internet para ver cuáles son este tipo de pruebas. Prueba de denominación de animales, puntuación de encefalopatía hepática psicométrica, prueba de frecuencia de parpadeo crítico, la prueba de tiempo de reacción continua, prueba de control inhibitor, la prueba de Strupp, en fin, varias pruebas. Si ustedes pueden descargar algunas y se les facilita hacer una u otra sobre todo por el tiempo que pueden llegar a tener en la consulta que en ocasiones este tipo de pruebas pues sí nos puede llevar un poco más de tiempo en la consulta, traten de encontrar las que sean mucho más reproducibles, mucho más rápidos y tenerlas a la mano en la consulta para poderse las aplicar a los pacientes que estamos dándole seguimiento con cirrosis o insuficiencia hepática. Entonces, los síntomas de la encefalopatía hepática manifiestan hace cuando ya la encefalopatía está propiamente bien establecida pues los cambios van a ser muy, muy, muy sugerentes, ¿no? Alteraciones del sueño, desinhibición, irritabilidad, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, conducta inapropiada, confusión, estupor y en casos más extremos encontrarlos con coma. Algunas alteraciones también en la exploración son muy evidentes como hipertonea o hiperreflexia, síntomas, signos extrapiramidales, pladicinesia, hipocinesia, habla lenta. Ya cuando el paciente tiene un cuadro clínico de encefalopatía bien establecido, la verdad es que es muy fácil detectarlo. El chiste en este tipo de pacientes es encontrarlos en etapas tan tempranas, en un Westhaven 1 o un Westhaven 2 para que nosotros podamos establecer un tratamiento oportuno y preventivo para que este problema no siga avanzando y que el paciente no llegue a urgencias en coma, ¿no? Por ejemplo. Esta es una de las, de las, de las, de los parámetros que nosotros podemos utilizar para estadificar los grados en los que el paciente puede llegar a estar en encefalopatía que va desde el mínimo al grado 4. Se los dejo en la diapositiva para que puedan leerlo con mucho mayor detenimiento, pero son los grados por los que puede llegar a pasar el paciente con encefalopatía. Les vuelvo a repetir, lo ideal es que nosotros lo encontremos en grado mínimo, grado 1 o más tardar para que podamos dar tratamiento preventivo y que esto no pueda seguir avanzando. Entonces sí es importante tenerlo a la mano o tenerlo en mente o saber que existe esta clasificación para ver los grados de encefalopatía de nuestros pacientes. Ah, una cosa que es bien importante y que se me olvidó comentarles es que obviamente si nosotros sabemos que la encefalopatía en los pacientes con cirrosis o insuficiencia hepática es debido a la elevación de los niveles de amonio en la sangre y que obviamente pasan la membrana encefálica y pueden generar todo este tipo de trastornos en estos pacientes pero sí es importante y que quede bien claro que los niveles de amonio en sangre no son diagnósticos de encefalopatía hepática ni son útiles para determinar el pronóstico o la estadificación del paciente. Entonces me he encontrado con pacientes a los que se les solicita niveles de amonio para diagnosticar encefalopatía hepática. No son útiles, no nos ayudan, no son diagnósticos, no soliciten niveles de amonio en los pacientes. Existen, existen pruebas clínicas, existen estas clasificaciones para poder estadificar al paciente de acuerdo al grado de encefalopatía que tiene pero por favor no pida niveles de amonio en sangre. En nuestros pacientes que tenemos en el seguimiento en la consulta con cirrosis o insuficiencia hepática tenemos que ser muy estrictos en cuanto a la inmunización sobre todo para la reducción de exposición y complicaciones en estos pacientes. Entonces en estos pacientes de acuerdo a las guías de la CDC los pacientes con enfermedad hepática crónica o cirrosis tienen que tener sí o sí vacuna contra la influenza anualmente, vacuna contra la hepatitis A y B, vacuna contra herpes zóster, vacuna TDAP que es la que tiene tétanos, difteria y tosferina, una dosis de vacuna neumocósica conjugada ya sea la 15 o la 20 y si tiene 65 años o más o entre 19 y 64 años después de que se establezca un diagnóstico de la enfermedad hepática. Si el paciente utilizó la neumocósica conjugada 15 debe ir seguida de una dosis de vacuna neumocósica de polisacaridos 23 y estas son las recomendaciones que tienen que tener nuestros pacientes. Dentro del seguimiento de nuestro paciente durante las recomendaciones que le tenemos que dar es la inmunización y estas son las recomendaciones actuales de la CDC. En cuanto a los cambios en los estilos de vida, la dieta mediterránea y evitar las carnes rojas y procesadas, el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y los alimentos ricos en grasas saturadas han mostrado los resultados más prometedores para reducir el riesgo de enfermedad hepática estatósica asociada a disfunción metabólica, como antes se conocía hígado no graso, hígado graso no alcohólico y estatoepatitis metabólica y eventual cirrosis. Entonces, la dieta mediterránea es una de las principales dietas que nosotros tenemos que recomendarle a nuestro paciente. En este ensayo clínico aleatorizado, se encontró que los pacientes con esta patología que siguieron una dieta mediterránea de bajo índice glucémico sin restricciones calóricas durante seis meses tuvieron reducciones en una puntuación según lo determinado por ultrasonido hepático. Entonces, ya hay estudios que han encontrado que los pacientes que siguen una dieta mediterránea tienen mejoría del hígado graso, que tienen mejoría en aquellos pacientes con insuficiencia hepática, aparte de que hay una pérdida de peso significativa, hay una mejoría en los niveles de las cifras tensionales, aparte, pues obviamente al paciente se le tiene que recomendar una actividad física o ejercicios de menos, al menos de 30 minutos, aeróbico consistente como caminar rápido, correr lento, bailar, no solo mostraron también una pérdida de peso significativa, sino que también el hecho de instaurar ejercicio en su vida cotidiana ha demostrado una disminución en las transaminasas y una disminución en la rigidez hepática en los controles. Hay estudios bien establecidos que nos hablan sobre los beneficios de la dieta mediterránea y la actividad física en estos tipos de pacientes. Sin embargo, también no hay que llegar a los extremos, ¿no? En pacientes con cirrosis se ha planteado la hipótesis de que la hiperamonemia, la autofagia muscular y los niveles bajos de aminoácidos de cadena ramificada son las causas de sarcopenia. Entonces, el hecho de nosotros por establecer una dieta muy estricta en estos tipos de pacientes puede llevarnos a una mayor sarcopenia. Entonces, sí tiene que ser una dieta equilibrada, una dieta que no sea tan estricta porque podemos llevar a un estado catabólico al paciente y terminar perjudicándolo más que ayudándolo. Entonces, si nos podemos apoyar con un nutriólogo que tenga experiencia en el manejo de este tipo de pacientes con cirrosis o insuficiencia hepática, sería de vital importancia que se tenga un tratamiento conjunto. Las guías de la práctica clínica de la European Association for the Study of Delivery nos comentan que recomiendan una ingesta de 1.2 a 1.5 kilos por día de proteínas y al menos 35 kilocalorías al kilo por día de calorías para pacientes con encefalopatía hepática. Son las recomendaciones específicas sobre las proteínas y las calorías. Entonces, también se debe recomendar que no haya un ayuno de 6 horas o mayor de 6 horas y que la dieta no sea tan estricta por las condiciones que ya les había comentado. La restricción de sodio y de líquidos también es de vital importancia en los pacientes con insuficiencia hepática sobre todo para disminuir la retención de líquidos y que pueden llevar a complicaciones como un hidrotórax o una citis y demás porque son propensos a la retención de líquidos de estos pacientes por lo que la ingesta de sodio debe limitarse a 2 gramos al día o 88 milimolts al día. Los pacientes generalmente pueden lograr esta recomendación evitando la sal agregada y las comidas preparadas previamente que a menudo son altas de sodio. Es decir, a todos esos alimentos procesados, envasados, conservadores que tienen en sus etiquetas exceso de sodio por lo general pueden llegar a descompensar a este tipo de pacientes. Y en cuanto a los líquidos, la restricción de líquidos que nos recomienda es de 1 a 1.5 litros al día y sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipervolemia clínica o hiponatremia gorda. Es decir, aquellos que tienen sodio por debajo de 125 se tendrá que ser una recomendación especialmente estricta en estos pacientes. La restricción de líquidos es más efectiva cuando la higiensta de líquidos es menor que el volumen urinario. Sin embargo, el volumen urinario suele ser bajo en pacientes con cirrosis por lo que es casi imposible lograr una restricción adecuada de líquidos y por lo tanto no se recomienda. Y al final ahorita me fui un poquito más rápido sobre todo porque ya llevamos 52 minutos de plática en ocasiones puede llegar a ser un poco difícil un poco complicado pero lo que yo tenía una lo que me quería enfocar sobre todo era cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir cuáles son los pasos que nosotros tenemos que llevar a cabo con nuestros pacientes que tienen insuficiencia hepática o cirrosis cuáles son los puntos que tenemos que abordar en este tipo de pacientes sobre todo en vías de que el paciente no tenga complicaciones y que no llegue a urgencias descompensado. Estos pacientes son muy propensos a tener descompensaciones por cualquier motivo encefalopatía sangrados infecciones retención de líquidos asitis anasarca lesión renal descompensación si tiene un problema cardíaco son pacientes complejos son pacientes que necesitan mucho cuidado que necesitan mucha prevención para tratar de evitar todas las complicaciones pero creo que se puede si nosotros somos muy estrictos en los pasos a seguir en la consulta es decir tratar de ver cuáles son las complicaciones más comunes tratar de detectarlas prevenirlas establecer medicamentos que nos ayuden a controlarlos los cambios en los estilos de vida que son de vital importancia creo que podemos hacer que el paciente tenga una calidad de vida bastante buena con esta enfermedad entonces espero que haya sido de su agrado espero que que les sea de utilidad sobre todo para su práctica clínica les vuelvo a repetir esta plática estaba más enfocada sobre todo para el seguimiento de los pacientes con de manera ambulatoria o de primer nivel de atención aquellos médicos generales que están o médicos familiares que están dándole seguimiento a este tipo de pacientes espero que haya sido de utilidad que sea una guía que más o menos les ayude a darle seguimiento y tratamiento a este tipo de pacientes y pues nada ojalá que tengan un bonito día y una excelente excelente semana hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!